Ay, Natalia, yo no entiendo por qué usted no me puede contar qué es lo que va a hacer. Ay, Marcela, ya, déjela, Lora. Es mejor que usted no sepa nada. ¿Cómo así que no sepa nada? Pues no, señora, yo sí necesito saber usted qué es lo que va a hacer. Ay, no insista más, mamita, que no le voy a contar. Vea qué tal esté. Pues sí le voy a seguir insistiendo hasta que usted me cuente, Natalia. Ay, amiga, no tenga miedo que nada malo nos va a pasar. ¿Nos va a pasar? Mamita, me suena a paseo. ¿Cómo así que no? Pues claro. ¿O usted qué creyó? Usted me va a acompañar a la fiesta, ¿no? Por eso le dije que viniéramos a conseguir su vestido. Vea, Natalia, a mí no me importa vestido, a mí no me importa nada de eso. Yo lo único que necesito saber es usted qué es lo que piensa hacer. Vea este qué tan sexy. Paulina, realmente es que yo ya estaba saliendo. ¿No podemos hablar después? No, Camilo, siéntate. Tenemos cosas de qué hablar. No creo que haya nada más importante y más urgente que hablar de tu próximo matrimonio. ¿Próximo? Sí, te mandé a llamar para avisarte que la fiesta donde vas a anunciar tu compromiso con Venus Horton está lista. Marcia, ¿cómo le quedó? Yo no sé, yo creo que bien. Uy, mami, ¿bien? Le quedó requete bien. Este vestido está como mandado para hacer para usted. Me imagino a todos esos tipos echando la baba. Bueno, desde que no me vaya a quitar el novio, eso sí. Ay, tan boba, eso no va a pasar. Le apuesto que sí. A que usted se hace su levante por allá en la fiesta mía. Vea, Natalia, yo no quedo vestido elegante y por más bien que me quede, yo no voy a ir a esa fiesta hasta que usted no me cuente qué es lo que piensa hacer. Bueno, le voy a contar, pero no puede abrir la boca a Marcela. Me extraña, Natalia. ¿Yo no le he mostrado que soy su amiga? Vamos a adelantar de una vez los preparativos para un divorcio extra rápido. Paulina, yo no me he casado y tú ya estás hablando de divorcio. Sí, claro. Así te puedes casar con Venus sintiéndote mucho más tranquilo. ¿Tú crees realmente que yo me voy a sentir más tranquilo? Claro, desde que no vayas a cometer una estupidez, por supuesto. ¿Una estupidez? ¿Una estupidez como cuál? Por ejemplo, Camilo, sería un error gravísimo que la dejes embarazada. Porque ahí sí, no hay nada que hacer y tienes que seguir casado. Paulina, eso no va a pasar. Estás hablando con un experto en la materia. Al mejor panadero se le quema el pan en la puerta del horno. Bueno, a este no, Paulina. ¿Tú te imaginas si yo no hubiese sido cuidadoso la cantidad de nietos que te habría dado a ti y a mi papá? Despreocúpate. ¿Y con la noviecita de Simón? ¿Con ella qué? ¿Con ella también fuiste así el cuidadoso? ¿Con ella más que con cualquiera? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Paulina? ¿Tú te imaginas que yo hubiese sido lo suficiente estúpido para embarazar a esa sirpientica? ¿Quién sabe de dónde viene esa nena? ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Me estás preguntando detalles? Con detalles. Es como se arma un embarazo, Camilo. Bueno, para tu información, Paulina, ese detalle con el que se arma un embarazo nunca llegó a su fin. Gracias. Gracias. Pues no, a mí no es que me preocupe, pero sí me asusta, Natalia. ¿Se no cree que sea la cosa más retorcida que le ha pasado por esa cabeza? No me diga que la situación y el personaje no lo ameritan, ¿ah? Mamita, ¿y usted se ha puesto a pensar en las consecuencias? Claro que sí. Y las pienso asumir toditas. Ay, venga, Natalia. Vea, ¿usted por qué no se inventa otra cosa para vengarse del Camilo Lagos ese? Y yo le ayudo. A ver, mamita, no. Eso yo ya lo tengo más que decidido. Camilo Lagos me las paga porque me las paga. ¿Y entonces qué es lo que piensa hacer? Me voy a largar bien lejos donde yo no vuelva a ver a ninguno de estos ricachones. Natalia, ¿y don Mike? Ay, ¿don Mike qué? Pues que si también se le va a desaparecer a él. Claro que me le voy a desaparecer. Y también lo voy a olvidar, pero ya mismo. Natalia, ¿usted sí cree que se puede olvidar de todo así nomás, así? Sí. Amiga, ¿y eso no le duele? Sí, pero se me va a tener que quitar. Para mí, don Mike, es como una ilusión, Marcela. Es como esas niñas bobitas que se enamoran de los actores de la televisión. No, pues qué maravilla. ¿Qué? No, pues qué maravilla. No, pues qué maravilla. No, pues qué maravilla. No, pues qué maravilla.